Voy a hablar del decreto departamental que se promulgó el día de ayer, el 445, respecto al auto de buen gobierno sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Hemos dictado una normativa de acuerdo a lo establecido tanto en el Decreto Supremo 45-46, la autoridad del INE, que nos ha dado algunos lineamientos, respecto a la suspensión de actividades, las prohibiciones y las restricciones que va a haber para llevarse a cabo este censo del 2024. Entre las actividades que tenemos suspendidas son todas esas actividades públicas y privadas, comerciales, industriales o de servicio dentro de la jurisdicción del departamento, el mismo día 23 de marzo, desde las 0 horas hasta las 23 y 59 horas. Las medidas son diferentes para las zonas amanzanadas o las zonas urbanas y para las áreas rurales o que están más alejadas. En el caso de las zonas más alejadas, se suspenden todo tipo de actividades desde el viernes hasta el domingo 24 de marzo para estas zonas dispersas. ¿Qué prohibiciones existe? Está totalmente prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. O sea, no solamente vender, sino consumir tanto en lugares privados como públicos. Entonces, tampoco en los domicilios se puede consumir bebidas alcohólicas. Para las zonas urbanas o las zonas amanzanadas es todo el día del sábado, desde las 0 horas hasta las 29 y 59. Y para las zonas rurales es desde el día viernes hasta el día lunes a las 23 y 59. Para las áreas dispersas en los municipios o las autonomías indígenas o originarias campesinas. ¿Qué pasará con el transporte o la libre circulación el mismo día? No es como cuando vamos a votar que se puede salir después de las 7 o después de que usted haya votado. No. Si usted ha sido censado, tiene que quedarse en su domicilio hasta las 29 y 59. Entonces, todo el día del sábado no se puede salir del domicilio. Eso en el tema de las áreas amanzanadas o el área urbana. Sin embargo, para las áreas rurales también se va a disponer de que no exista el transporte. Eso va a ser con la policía boliviana. Se va a ver desde el día sábado que todos lleguen a su destino a las 00 horas del día sábado. Entonces, van a controlar el tema y van a suspender el transporte internacional, interdepartamental, interprovincial, terrestre, flurial, de ferrocarriles y por otros medios de transporte. Esto va a ser coordinado con la Policía Nacional. Las sanciones que se darán y el control que se hará, se hará por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que tienen la responsabilidad de controlar esto a nivel nacional.